Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Pico Urizener, segundo abriendo suministros del canal Cabrita. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy abriendo suministros. La verdad que estoy bastante emocionado porque tengo... Vamos a ver cuántos tengo. 341 criptos para abrir suministros. El día de hoy solo voy a abrir los normales, los de 10. Como vieron en el capítulo anterior, si se lo perdieron lo voy a dejar en la descripción de este video. En alguna anotación aquí en la pantalla lo pueden ver. Bueno, abrimos creo que 2 o 3 de estos de 30 criptos. Pero la verdad no valieron la pena, me dieron es basura, pura basura. Pero el día de hoy vamos a abrir... ¿Cuántos abrimos? No quiero quedarme sin criptos. Porque quisiera hacer estos 341, dividirlos para tener parados videos. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a abrir 15 el día de hoy. 15 suministros de 10 y después me grabo otro capítulo pues para abrir 15 más. A ver qué nos da el día de hoy cabritas. Vamos a comenzar de inmediato, deje de hablar pendejadas. Así, vamos a ver. Primer suministro. Vamos a ver si hay la suerte. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De momento a común. Eh, común. ¡A la mierda! ¡Raro! Para la Wevil. Este camo está bonito, eh. Y justo creo que la estoy sacando de oro estas armas. La vamos a ver, la vamos a ver. Para la Wevil. A ver. Ay, ¿qué hice? La Wevil, la Wevil, la Wevil. La tengo... Ah, no la ves, pero es la que estoy sacando. Pero bueno, vamos a ver aquí. La tengo desbloqueada, la Wevil. Aquí está. Vamos a ver el camuflaje. Blood Marker. Miren, tengo tres camuflajes. Estos me dieron en la anterior. Pero estos, miren. La verdad, tampoco es que es algo increíble. No es que sea algo fuera del otro mundo. Pero está bien, está bien. Ok. Primero suministro. Algo de suerte, Hugo. Algo de suerte, Hugo. Vamos a continuar, Capitas. Vamos a abrir. Va uno. Vamos a ver, vamos a ver. Va el segundo suministro. Algo épico, legendario. Es lo que quiero. Común, común. Y más común. ¡A la mierda! Esto es para la UMP. Estos camuflajes. Pero no, no. Nada que valga la pena, ¿verdad? Vamos a abrir otro. Vamos a ver otro. Vamos con otro más. Este es el tercero que vamos a abrir. Vamos. Suerte, suerte, suerte. Por ahí parece en el tercero. ¡Vamos! ¡Salta, mijita! ¡Eso! Perfecto, perfecto, perfecto. Para no obtenemos un saludo. Creo que es esto, no sé. A ver, vamos a ver. Y una camuflaje de la Q de infierno que ya me dieron en el anterior. A ver, para él. Noa me dijo en el personaje. Vamos a salirnos. ¿Dónde está el especialista? ¿Dónde está? Es este. Sí, es este. Tengo que desbloquear. A ver, vamos a ver. Hay que irse. Especialista. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Esto no es aquí. Esto es por acá, si no me equivoco. A ver, ¿qué me dieron? Es este, sí. A ver, ¿y cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando te dan eso? Lo que te han dado, mejor dicho. Es aquí, ¿verdad? Es esto. Sí que me dieron. Pero no sé qué pasa. No sé nada. Ok, ok, ok. Perfecto. Bueno, nada del otro mundo tampoco. Vamos a ver el siguiente cajita de suministro. Este es el cuarto suministro que vamos a ver. Vamos, que haya suerte. Quiero camuflajes chingones. Quiero camuflajes. El último parece legendario. Vamos a ver. El último parece un emblema raro. Basurita, cajita por aquí, cajita por allá. Nada del... Bueno, de momento no hay tanta suerte, ¿eh? Vamos con el quinto, caritas. Vamos a ver, vamos. Venga, venga, venga. Tiene que venir la suerte. Algo épico. La Kaylin Card. Más camuflajes, basurita. Que no nos interesa. Nada del otro mundo. Vamos. Otro más. Venga. Este es el sexto suministro, si no me equivoco. Y de momento, de momento, no hay... Hay suerte. Un camuflaje para el cuchillo, un camuflaje para la UMP y para la P06 Camu. Pero nada más. No hay nada legendario, nada épico. Vamos, otro más. Otro más. Tenemos criptos como para abrir. Falta todavía. Venga. Vamos. Suerte, carajo. Vamos. Más caquita. El día de hoy no es de mis mejores días. Caquita, nada más por aquí. Venga, vamos. Otro más. Otro más. Venga, venga. Camuflajes chingones. Épicos. Vamos, el tercero. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. ¿Es en serio? Pero me da para... Para este Black Cell Camu. Pero... Es basurita. Eso no lo voy a utilizar. No es una de las armas que utilicemos. Vamos, épico. Pero me da para el Franco Tirado. Para el Draco Camu. Pero lo vamos a ver. Este sí lo vamos a ver. A ver, espérese un ratillo. A ver el Draco. Lo tengo por aquí. Vamos a ver acá. Vamos a creernos la clase. Aquí. A ver. Está por aquí. Y el Draco, Draco, Draco. Aquí. Vamos a ver el camuflaje. A ver. No está tan mal que digamos. Tampoco es que sea algo espectacular. Pero no sé. Está normalito. Está normalito. Bueno, bueno. Vamos a continuar. A ver, sí. Vamos a continuar nosotros. Aquí. En el... Abriendo suministros. Venga, venga. Por favor. Algo para las armas que yo utilizo. Por ejemplo, para la... M8, por ejemplo. Para la Razor Bag. Este camuflaje. Todo común. Nada del otro. ¿Saben para cuál quisiera? Para la UMP. Para la Web. Para la KN también. Me gustaría un buen camuflaje. Vamos, vamos, vamos. Épico, legendario. Raro. No es común nada más. Ah, no. Miren, sí. Un raro. Para el M8. Vamos pidiendo y nos van dando. Este sí me gusta, eh. Sunshine. Sunshine. Para la M8 a 7. Vamos a ver cómo... Cómo la queda. Vamos a ver cómo queda. La M8. La M8. No tengo ninguna clase con la M8. A ver, nos vamos a poner la M8. No pasa nada. Y vamos a ver el camuflaje. Es este de aquí. Pero no, no es que... No sé. O sea, no me termina de convencer. Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Perfecto. Vamos a seguir abriendo, cabritas. De momento no hay mucha suerte. Venga, vamos. En esta cajita hay que tener confianza. Hasta el final. Para la pistola, la LK nos dieron un camuflaje Storm. Y para la web, el inferno. Pero no, para la pistolita esta, la LK 9. Vamos a ver qué tal se ve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Aquí mismo. No la tengo desbloqueada. Así que tenemos que ver en partidas personalizadas. Esto es aquí. A ver, creamos clase. A ver, LK. Perfecto. Oh, no. Este sí está. Este me gusta. Este me gusta. Este sí me gusta cómo le va. Pero lástima que haya sido para esta pistolita. Me hubiera gustado más para un fusil de asalto. Un subfusil. Pero bueno, está bien. Está bien. No nos podemos quejar. Es un artículo épico que nos vino. Vamos a continuar nosotros. Abriendo los suministros. ¿Cuántos abrimos? Ya perdí la cuenta. Pero tengo 221 puntos. Dije que iba a abrir 15. Así que todavía nos faltan por abrir unos 6 o 7. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, 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 venga. Suerte. Vamos, vamos. Final épico, eh. Final parece que viene uno legendario. Sí, señor. Uno legendario. Ah, miren. Para la misma pistolita, la LK 9. Nos dieron este accesorio. Es una variante. Perfecto. Vamos a ver cómo la queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Como no la tengo desbloqueada. Tengo que irme acá. Vamos acá. Y dónde estaba aquí. ¿Qué es lo que me dieron? Listo. Ya estamos aquí, cabritas. Les pido mil disculpas por la interrupción. Pero vamos a seguir. Ok. Me dieron una variante de este attachment. Del cuidro. Pero no lo encuentro. Es para la LK 9, ¿verdad? Pero no lo encuentro. Pero bueno. Nada del otro mundo. Tampoco nada que tú digas. Wow. Vamos a seguir. Vamos a seguir, cabritas. A ver. Venga. Vamos a ir al Black Market. Y seguimos con nuestros criptos. Tenemos 211 criptos. Voy abriendo como 10. Así que voy a abrir 5 más. 5 más. Y terminamos este video por el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Son los 5 últimos criptos. Vamos. Venga. Venga. Por favor. Algo raro en el medio. Ok. Para el personaje este. Hay un camuflaje inferno para la P-06. Nada del otro mundo. Y otro camuflaje para esta. Este. Armitralladora ligera. La BRM. Vamos a ver. Ok. Spectre. Nada del otro mundo tampoco. Nada que me convenza. Vamos a ver. Algo legendario. Algo épico. Es lo que yo quiero. O algo raro. Pero que sea bonito. Vamos. Legendario en el medio. Legendario en el medio. Sí, señor. Legendario en el medio. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Este es para el O-Rider. Es un traje. Vamos a ponerle para el O-Rider. A ver. Espérate. Abrí dos más. Especialista. Creo cuál es el O-Rider. O dónde está. Es para esta persona. De aquí. Ajá. A ver. Vamos a ver. Cómo le queda. Aquí. Aquí. Miren. Aquí está. Aquí está. Es este de aquí. Está bonito. Está simpático. Tampoco es muy chingón. No es de mis colores preferidos. Pero está bien. Está bien. Ok. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Cabritas. Tres últimos suministros de estos normalitos. Tres últimos suministros que vamos a abrir el día de hoy. Vamos. Legendario en la mitad. Vamos. Ay. Qué mala suerte. Parecía que me salió un legendario en la mitad. Yo me emocioné porque dije. Aquí viene un legendario. Nada del otro mundo igual. Basurita por aquí. Caquita por allá. Venga. Venga. Otro más. Venga. Venga. Que esto es como que raro. Perfecto. Miren. Para el mismo personaje. Un casco. Vamos a ver. Esto sí me interesa. A ver. Especialista. Espectre. Para el espectre. Era verdad. ¿Dónde está? Para este. Un casco. Vamos a verlo. A ver. Un casco. Aquí está. Miren. Ah no. Sí. Está bonito. El casco sí me gusta. Miren. Está bonito. Sí. 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 Vale la pena. Me vale la pena. Lo que quiero es un camuflaje. Bueno para un arma que yo se utilice. Así que. Vamos a abrir el último. Creo que el anterior era el último. No sé. Ya perdí la cuenta. La verdad. Vamos a abrir dos más. Ok. Para quedarme con 150. Para abrir. Hacer otro video más. Voy a abrir. Dos más. En este capítulo. Que ahorita. Así que venga. Los últimos dos. Tiene que venir esa suerte. Vamos. Venga. Algo legendario. Algo épico. Bien. Bien. Perfecto. Esta HBK 30. No es como que la utilice mucho. Me hubiera gustado más para la KN. Que no tengo nada. De verdad. Pero vamos a ver cómo le queda. A ver. Vamos a ver aquí. Aquí está. A ver. Mira tú. Es bonito. Es bastante llamativo. Es bastante llamativo. Es bonito. Esto me hubiera gustado tener en otra arma. La verdad. Me hubiera encantado. Pero bueno. Último suministro. De los normalitos. Que vamos a abrir. Cabritas. Se viene aquí. Este es el último. Así que vamos a apretar todas esas nalguitas en casa. Para que a Picuritas le salga algo. Bueno. Vamos. Vamos mamita. Salta mi hijita. Venga. Puta madre. Parecía que iba a salir algo épico. Parecía que iba a salir algo épico. Pero al final no salió caquita. Todo. Todo. Todo lo que está aquí. Para la gordo. Un camuflaje. Pero bueno cabritas. Este ha sido el abriendo suministros por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero contar con. Con su apoyo. Como siempre. Ay casi me trabo con la propia saliva mía. No sé si les ha pasado. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y nada más. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Gamer del Mundo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.